guía completa para elegir la bicicleta ideal para la actividad de delivery aspectos claves a considerar la demanda del servicio de delivery ha crecido exponencialmente en los últimos años en varios países de latinoamérica y de europa y con ello la necesidad de bicicletas que puedan soportar el rigor diario de este tipo de trabajo pues se convierte en un elemento bastante necesario elegir la bicicleta adecuada para el delivery es crucial para garantizar eficacia seguridad y comodidad en este vídeo vamos a explorar los factores más importantes a considerar al adquirir una bicicleta para esta actividad incluyendo el número de velocidades los materiales del cuadro los tipos de neumáticos aro rayos masas frenos manillar pedales y el tamaño adecuado de la bicicleta para la actividad del delivery vayamos entonces para el número 1 número 1 veamos las velocidades el número de velocidades en una bicicleta es fundamental para enfrentar diferentes tipos de terrenos y condiciones en el contexto de la actividad de delivery la elección entre una bicicleta de una sola velocidad y una de varias velocidades dependerá del entorno en el que se vaya a trabajar entonces en ese caso tenemos bicicletas de una sola velocidad como una opción y presenta la ventaja que son bastante simples requieren menos mantenimiento y tiene menos piezas susceptibles a desgaste pero como desventaja presenta pues limitaciones en su capacidad para manejar en colinas o en terrenos variados en cambio una bicicleta de múltiples velocidades presenta por ejemplo versatilidad para manejar en colinas en superficies irregulares y en diferentes marchas que se puede entonces desplazarse según sea necesario en este caso un sistema de 7 x 3 suele ser adecuado para la mayoría de los entornos urbanos no necesariamente puede ser el único si hay una capacidad podemos ir por 8 x 3 o 9 x 3 la ventaja de una bicicleta de varias velocidades o múltiples velocidades es que requiere un mantenimiento más frecuente y tiene un costo mayor para un servicio de delivery en áreas urbanas con algunas colinas entonces una bicicleta de 6 x 3 o 7 x 3 puede ser ideal y puede proporcionar un equilibrio entre rendimiento y facilidad de mantenimiento número 2 materiales del cuadro es otro elemento a tener en cuenta entonces el cuadro de la bicicleta es uno de los componentes más críticos ya que define la durabilidad el peso y el confort del vehículo los principales materiales del cuadro son los siguientes número 1 acero presenta como ventaja pues es un material resistente y económico es ideal para el uso diario y puede soportar condiciones adversas la de ventajas del cuadro de acero es que es un poco más pesado que otros materiales lo que puede afectar la velocidad y la eficiencia al momento de pedalear frente al acero tenemos entonces otra opción el aluminio presenta como ventaja pues es un material bastante ligero y resistente a la corrosión proporciona una buena relación entre peso y durabilidad pero la de ventaja podría ser que frente al acero el aluminio es menos resistente a los impactos y en comparación al acero pues podría verse entonces también elevado el precio y la otra opción la fibra de carbono que presenta como ventaja que es extremadamente ligero y muy resistente ofrece alto nivel de confort debido a su capacidad de absorción de las vibraciones y la de ventaja de un cuadro de carbono es que es costoso y puede ser menos resistente a daños por impactos para un servicio de delivery entonces una bicileta con cuadro de aluminio ofrece un buen equilibrio entre ligereza y durabilidad y es más asequible que la fibra de carbono número 3 hablemos del tipo de neumático adecuado para la actividad del delivery los neumáticos son esenciales entonces para la estabilidad y el confort de una bicicleta de delivery los factores a considerar incluyen el ancho el tipo de banda de rodadura y los materiales hablemos del ancho del neumático neumáticos estrechos de 23 por 25 pues mejor para las carreteras pavimentadas para una mayor velocidad menos resistencia a la rodadura esto entonces si es que te mueves en zonas urbanas totalmente asfaltadas que presente baches bastante mínimos entonces estos neumáticos 23 por 25 estamos hablando de una bicicleta de ruta serían los adecuados y la otra opción sería neumáticos anchos 28 por 38 ofrece mayor confort y tracción ideales para superficies irregulares y terrenos mixtos en cuanto al tipo de banda de la rodadura podemos hablar de bandas lisas bandas mixtas o con estrías en cuanto a las bandas lisas son adecuadas para las superficies pavimentadas proporciona menos resistencia al rodamiento en cambio las bandas mixtas o con estrías proporciona menos tracción en las superficies irregulares y húmedas para la actividad del delivery en entornos urbanos con diferentes tipos de superficies los neumáticos 28 por 32 con una banda de rodadura mixta puede ser ideal ofreciendo entonces un buen equilibrio entre el confort y el rendimiento número 4 tipos de aros o rines los aros o rines son fundamentales para la resistencia y el peso de la bicicleta los materiales más comunes que vamos a encontrar son aleación de aluminio y presenta como ventaja que son ligeros y resistentes a la corrosión es ideal para las bicicletas de uso diario pero la de ventajas podría ser que puede doblarse o deformarse bajo impactos severos luego tenemos aleación de acero la ventaja de los rines de aleación de acero es que son más robustos y son más económicos y la de ventajas son más pesados que el aluminio entonces para la bicicleta que desea dedicarse o desea usarse para el delivery los aros de aleación de aluminio son recomendables por su combinación de ligereza y durabilidad los cinco materiales de los rayos o radios los rayos o radios que también se llaman soportan la tensión de las ruedas y son cruciales para su integridad estructural los materiales más comunes son los siguientes acero inoxidable presenta como ventaja que son más resistentes a la corrosión y entonces duran más que los rayos normales y estos son adecuados para uso intensivo pero la de ventajas podría ser que son un poco más pesados luego tenemos los radios o rayos de aluminio estos presentan como ventaja por ejemplo que son más ligeros que los anteriores lo que puede mejorar la aceleración y el rendimiento pero la de ventaja son menos duraderos y más propensos a doblarse entonces para una bicicleta de delivery los rayos o radios de acero inoxidable son una opción sólida debido a su durabilidad y resistencia a condiciones adversas ahora hablemos de los tipos de masas las masas son cruciales para el buen funcionamiento de las ruedas y existen dos tipos principalmente la masa de rodamientos sellados que presenta como ventaja menor mantenimiento resistencia al agua y al polvo y te duran por mucho más tiempo la de ventaja podría ser que son más costosas ahora la masa de rodamientos expuestos o rodamientos sueldos presenta como ventaja que son menos costosos al principio pues parece que cuesta menos pero luego termina saliendo mucho más caro por el mantenimiento o los problemas a corto plazo la de ventajas mayor necesidad de mantenimiento y menor durabilidad en ese sentido entonces para una bicicleta de delivery las masas de rodamientos sellados son preferibles debido a su menor mantenimiento y mejor rendimiento en condiciones adversas ya que se hace al principio un gasto mayor pero tenemos para un plazo mucho más largo en comparación a las masas de rodamiento suelto o rodamientos expuestos que se gasta muy poco al principio pero en muy poco tiempo se tiene que gastar más para el mantenimiento o reemplazo por unas masas de mejor calidad número 7 tipo de frenos los frenos entonces son esenciales para la seguridad del de la persona que realiza la actividad del delivery y los principales tipos de frenos son los siguientes frenos de disco presenta como ventaja excelente poder de frenado en todas las condiciones climáticas menos afectos por la humedad y el barro pero la de ventajas que son más pesados y costosos luego tenemos lo freno de llanta o freno de ring o freno vibray y presenta una gran ventaja que son más ligeros y más económicos pero la de ventaja es que tiene un menor rendimiento en condiciones húmedas y mayor desgaste a las llantas en ese sentido para la bicicleta que se va a dedicar a la actividad del delivery los frenos de disco son generalmente más recomendables debido a su mejor rendimiento en condiciones variadas ahora hablemos del tamaño del manillar el tamaño del manillar afecta el control y la comodidad de la bicicleta los factores a considerar incluye el ancho y la forma hablemos del manillar es anchos que tiene una ventaja pues mejor control y estabilidad especialmente en terrenos irregulares la ventaja podría ser es que son menos aerodinámicos podrían también limitar el tránsito en situaciones de mayor convulsión peatonal o vehicular ya que no nos permite entonces desplazarnos por espacios bastante estrechos que si lo haría con un manillar mucho más estrecho ahora los manillares estrechos tienen entonces la ventaja mejor aerodinámica y es ideal para la ciudad zonas convulsionadas sobre todo pero la desventaja es que evidentemente menor control en terrenos accidentados no se tiene mucha estabilidad mucho control de la bicicleta en las situaciones en ese sentido la recomendación es que si te vas a dedicar al delivery un manillar ancho medio entre 70 o 80 proporcionaría un buen equilibrio entre control y comodidad en ambos en ambos terrenos de menos tránsito o de mayor tránsito incluso podrías irte por un manillar de 60 si es que es lo que también te viene bien a ti ahora hablemos de los tipos de pedales que también son sumamente importantes para esta actividad los pedales afectan la eficiencia o la eficacia y la comodidad en el pedaleo los tipos de pedales más comunes son los pedales de plataforma y presenta una ventaja que son fáciles de usar permite una mayor libertad de movimiento pero la desventaja es que son menos eficientes en términos de transferencia de potencia al momento de pedalear y en ese sentido tenemos los pedales con calas presentan como ventaja mejor transferencia de potencia y control y la de ventajas podría ser que requiere zapatos especiales y puede ser menos prácticos para arrancar y evidentemente para las personas que están subiendo y bajando podría ser un inconveniente bastante notorio entonces para las bicicletas que se dedican a la actividad del delivery los pedales de plataforma pueden ser más prácticos ya que permite una rápida entrada y salida del pedaleo y en ese sentido podrían ser mejores los pedales de plataforma con pines hablemos en el número 10 tamaño de la bicicleta el tamaño de la bicicleta es crucial para la comodidad y la eficacia del pedaleo en esta actividad del delivery y se debe considerar la altura del ciclista y la geometría del cuadro entonces el tamaño del cuadro pequeño medio o grande cuando hablamos de un cuadro pequeño estamos pensando en ciclistas con una altura de 150 160 centímetros cuando hablamos de un cuadro medio estamos ubicándonos en los grupos de ciclistas con una altura de 160 175 y cuando hablamos de un cuadro grande o una bicicleta grande estamos en los grupos de ciclistas de una altura de 175 a 190 centímetros de altura entonces es importante elegir un cuadro que permita una postura cómoda y eficiente para evitar lesiones y mejorar el rendimiento ya que la actividad del delivery requiere un poco de prisa al momento de desplazarse en la bicicleta hablemos ahora de algunas conclusiones del tema elegir la bicicleta adecuada para el delivery implica considerar una serie de factores técnicos y prácticos la combinación correcta de velocidad materiales y neumáticos a los rayos masas frenos manillar pedales y el tamaño del cuadro va a garantizar una experiencia de delivery eficiente segura y cómoda al seleccionar cada componente con atención podrás optimizar tu bicicleta para enfrentar los desafíos diarios y ofrecer entonces un servicio de alta calidad llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional y si aún deseas apoyarnos un poco más déjanos un comentario un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana además puede dejar tus anécdotas aportes dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente gracias infinitas te damos las gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te reiteramos la invitación a que te suscribas que no dejes algún like o algún comentario ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros vídeos van a llegar a muchas personas muchas gracias hasta la próxima